¡Vámonos a venir con esta cumbia! ¡Esto se llama la mujer de vida! ¡Cumbia sabrosa! Y desde Nueva York, Grupo Macau, dice, ¡bueno mal! Y desde Nueva York, Grupo Macau, dice, ¡bueno mal! ¡Esto se llama la mujer de vida! ¡Vámonos a venir con esta cumbia! 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Porque ya llegó la poli, un día sabrosa ¡Ey, ey, 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 ey! Y ya se va la cumbia ¡Y ya se va! La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Macao Que bonitos temas y buenos para todos los cumbianeros Es uno de los temas clásicos y bueno Ya tenemos incluido en nuestro repertório musical para todos ustedes Esto se llama la cumbia de la mujer prohibida Y bueno, queremos invitar a todo el público maravilloso A que sigan buscando nuestra música a través de todas las plataformas digitales Ya nos pueden encontrar señores Y bueno, vamos a presentarles otro de los temas sabrosos para todos ustedes En la cual se los encargamos Una de las producciones que realizamos con nuestros grandes amigazos De Grupo Mexicolombia para toda la banda romanticona Claro que sí, por ahí a ver si nos podemos checar ese sonido Mi ingeniero de la mano, muchas gracias A toda la gente de producción que hace lo posible Para que hoy Grupo Macao esté trabajando en esta maravillosa noche